El día de hoy estaba llamándome, muéstrame el camino, ¿can you go? Tú eres el animal y yo soy el de la cara, me voy acercando y voy armando el plan Solo voy pensando, se hace bien el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi cejito va pidiendo mal Estoy que tomando sin ningún aburro Despacito, me despido tu cuerpo despacito, hay que pedir la causa al oído, para que te vuelves si no estás conmigo Despacito, me lo desplazas y despacito, no me parece que nunca vuelto, me hace de un muerto y tuve un arroz grito ¡Sube, joder! Me lo desplazas, me lo desplazas, me lo desplazas, me lo desplazas, me lo desplazas Tú eres el de la cara, me lo desplazas Y yo soy el de la cara, me lo desplazas Tú eres el de la cara, me lo desplazas Y yo hasta luego contando siento Tú eres el de la vida En mi izquierda, si te cuido no es supergando Pero sí que estás pensando, me mucho estoy llenando Y tú estás tirando Sabes que tu corazón conmigo te hace mal Sabes que ese arroz está malpando la niña Puede beate y mi boca para que todo no te salve Oye, yo quiero que a veces cuando tu boca ni te sale Y una memoria yo me niego a la del cara Te versé a momento, te всalveaje Pasito, pasito, te subes a la sillita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!